Estamos frente a las últimas horas de 2023 y, como todos los años suelo hacer, va siendo hora de hacer un resumen del año, tanto a nivel meteorológico como a nivel del canal. En general, este año se puede resumir como un año aburrido a trozos. Hemos tenido en general un aburrimiento perpetuo, acentuado por fuertes sequías, pero también ha estado lleno de sorpresas como el recurso de precipitaciones en un día, avisos rojos por lluvias e incluso alertas de protección civil por la llegada de fuertes danas al final del verano. En comparación con el año pasado, ha tenido más emoción, pero toda la emoción se ha juntado a lo largo de un par de meses porque en el resto del año no ha habido nada interesante, motivo por el cual, para dar algo de vida a este canal, me he tenido que poner a hacer contenido secundario que ya comentaré más adelante. En suma, el año se concluye con 32 vídeos y 26 shorts, entre los cuales la gran mayoría no tienen que ver con tormentas, pero comencemos por el principio, el invierno de 2023. El invierno de este año, en el centro peninsular ha sido en general un aburrimiento tremendo. Lo único interesante que había por esas fechas eran las densas nieblas que tuvimos a principios del año, como bien mostré en el primer vídeo del año, el 15 de enero. El único evento que hubo en enero fue la llegada de un par de borrascas a la vez, Gerard y Fien. Aunque estas borrascas dejaron mucho impacto en zonas del norte peninsular, en el centro apenas llegó a descargar unos pocos litros de agua. Es un frente muy frío que ha llegado desde el norte, descargando a parte de... En febrero nuevamente no ocurrió nada extraordinario, únicamente un temporal de nieve que produjo bastantes problemas en el norte peninsular, pero que nuevamente en el centro no descargó prácticamente nada. Es más, en febrero tuvimos un par de días en los que la temperatura llegó a alcanzar casi los 20 grados, una temperatura extremadamente alta para la época. Porque tenemos una borrasca que justo está al norte de Madrid, el núcleo. Marzo solo tuvo un mínimo de interés por sus dos primeras semanas, destacadas por hacer un frío tremendo, y por la llegada de un frente de lluvias que descargó bastante precipitación en el centro, pero que ni me digné a hacerle un vídeo más currado que un simple timelapse. En este mes ya empezaba a sospechar que el año iba a ser una tortura de aburrimiento meteorológico, por lo que empecé a innovar con el canal y subir otro contenido que no fuera únicamente lluvias o tormentas. Por ello todos los domingos empecé a hacer un short haciendo la previsión semanal a partir de la información oficial y aplicaciones fiables. Y este contenido parece que gustaba, ya que solía tener varias centenas de reproducciones, pero en junio dejé de hacerlas porque me quitaba mucho tiempo prepararlo, grabarlo, editarlo y subirlos. Mucho viento en la zona del Ebro. Recuerda que esto es una predicción. Y con el invierno 2023 concluido como uno de los más secos de los últimos años, llegó la primavera, con abril. Pero de nuevo fue un mes completamente aburrido que solo destacó por un día de lluvia y una nevada de polen, a falta de nieve. Eso es polen. Tan aburrido estaba y necesitado de divertirme, que tiré la casa por la ventana y decidí comprarme un dron para tener tomas aéreas de lo que fuera, cosa que a mí me fascina. Por ello, por estas fechas, subí un par de vídeos de tomas de dron cuando lo estaba probando en Villarejo de Salvanés y en Nuevo Bactán, iniciando una serie de vídeos denominados A Vista de Pájaro. Y por fin, a partir de mayo, comenzó la diversión de verdad. Durante casi un mes entero, del 23 de mayo al 21 de junio, un anticiclón se colocó sobre el norte de Europa, produciendo un bloqueo anticiclónico que forzaba todas las borrascas sidanas a bajar hacia la península, produciendo un temporal de lluvias y tormentas convectivas casi a diario en toda España. Gracias a este episodio, pude subir un total de 10 vídeos de tormentas que tanto se necesitaban y un buen puñado de directos en los que seguíamos las tormentas en vivo, aunque tuve la maravillosa suerte que llevo arrastrando varios años ya de que todas las tormentas me esquivan o descargaban toda su fuerza en algún lugar alejado de mí. Fue un temporal lleno de desgracias por toda la península, en especial la costa mediterránea, así que le vamos a dedicar un rato largo. El 23 de mayo, empezaron a llegar las primeras tormentas a Madrid, y en el canal tuvimos la oportunidad de disfrutar de un rayo nube-tierra positivo muy cercano a nosotros. Dos días después, el 25 de mayo, una supercélula con Arcus afectó a Madrid de norte a sur, especialmente por el este, dejando grandes cantidades de precipitación en la zona de Paracuellos del Jarama y Rivas Bacia Madrid. Y tronando constantemente. Otros dos días después, el 27 de mayo, tuvimos la primera tormenta nocturna del año, cuando una tormenta con Arcus, de nuevo, cruzó todo Madrid de sureste a noroeste, dejando una gran cantidad de aparato eléctrico y lluvia. Lamentablemente, la mayor parte de este aparato eléctrico era intranube, así que solamente pudimos ver el cuerpo de un rayo gracias a un vídeo que me enviaron. El 29 de mayo tuvimos una de las tormentas más fuertes del temporal, una línea de turbonada muy fuerte que se generó por Guadalajara, y se desplazó hacia el suroeste entrando muy lentamente por el noreste de Madrid. En todo su paso, descargó cantidades tremendas de precipitación y aparato eléctrico, que produjeron inundaciones por las zonas más afectadas de la capital, en especial Rivas y Arganda. Esta fue una de las tormentas que más me gustó porque era tremendamente fotogénica cuando se aproximaba lentamente a la ciudad. El último día de mayo tuvimos un respiro de tormentas, ya que no hubo ninguna que afectase directamente a la ciudad. No obstante, tormentas cercanas generaron cúmulo nimbos que taparon el cielo de Madrid, dejando alguna ocasión cúmulos mamatus que llevaba años sin ver. Pues yo creo que llevo sin ver este tipo de nube desde 2015. Ya entrado junio, concretamente el día 4, no había previsión de tormentas en la capital, pero eso no impidió que una tormenta naciera sobre el aeropuerto y que creciera hacia el sur descargando lluvia y granizo en zonas como la de San Blas. Esta tormenta me parecía muy relajante y por eso subí un vídeo del sonido de los truenos de aquella tormenta. A partir de este momento hubo un descenso generalizado de la cantidad de tormentas en toda la península, pero eso hizo que las pocas tormentas que hubiera fueran mucho más intensas que las que hemos tenido hasta ahora. Concretamente el 5 de junio hubo una tormenta severa muy local que se originó en el sur de Madrid y se fue desplazando muy lentamente hacia el sur. No nos afectó directamente, obviamente, pero nos dio suficiente juego como para interceptar un rayo nube-tierra positivo en la lejanía. Una semana después, el 13 de junio, se acumuló durante el día tanta energía térmica que por la noche explotó en forma de un sistema convectivo mesoescalar, es decir, un supertormentón, en Toledo, que subió lentamente por Aranjuez hasta llegar a Madrid. En este día sí que pudimos hacer una caza nocturna en condiciones, con rayos bastante abundantes que se dejaban ver. Si queréis ver más, en el canal de Ibérico Ser de la Naturaleza tenéis una caza tremenda que hizo ese día. Horas antes de ese mismo día, subí por la mañana un mirador a intentar capturar la evolución de las tormentas que había alrededor de la ciudad, y de ahí se lió uno de los timelapse más bonitos que he hecho este año. Y finalmente, la última caza de tormentas del temporal fue, para mí, la más divertida e intensa. El 21 de junio fue un no parar. Una vaguada generó tormentas en los montes de Toledo que subieron al norte, y se regeneraron e intensificaron alrededor de Madrid. Sí, salió un montecito a grabar los rayos que pudiera, y conseguí interceptar unos muy buenos. Y tan contento me estaba quedando que me traje a un amigo, y decidimos subir al mismo mirador que el timelapse anterior, para ver mejor y fotografiar las tormentas. Pero para nuestra desgracia, mientras subíamos, empezaron a caer unos rayos nube tierra sobre Madrid, que no llegamos a grabar, pero nunca he visto un rayo nube tierra tan cerca de mis narices, cayendo sobre un edificio que estoy mirando. Lamentablemente, una vez llegamos arriba, la actividad tormentosa dejó de hacer presencia, y estuvimos allá arriba un par de horas, sin nada más que lluvia ligera. Todo parecía que había terminado, hasta que cuando se empezó a poner el sol, llegó otro sistema convectivo meso-escalar desde el sur, que nos pilló de lleno, y pudimos hacer algunas fotografías nocturnas de los rayos. Ah, y también apareció por sorpresa mi amigo Héctor, con el que cazamos en ese mismo monte el 26 de agosto de 2019. No está soltando muchos rayos, nos ha soltado un pequeño rayo rentador, ha habido una tierra que se ha movido para allá, una tabastilla, pero allá al fondo sí que se ven cosas. Ha habido otra. Finalizado el temporal de tormentas de mayo y junio, llegó el verano con otro episodio de aburrimiento. Las temperaturas de este año no han sido tan elevadas como en verano de 2022, pero las precipitaciones han sido tan escasas que no ha caído ni una gota desde los episodios de tormenta que hemos visto hasta la famosa dana de comienzos de septiembre. Lo único interesante que hubo fue que me fui de viaje y pude hacer un par de vídeos más del dron, uno en Asturias y otro en la muralla natural en el embalse de Canelles, Huesca. El 14 de agosto, en uno de mis viajes, tuve la suerte de que hubo un día de convección, produciendo que se formaran una gran cantidad de tormentas a mi alrededor y que esa misma noche tuviéramos una tormenta nocturna muy intensa que pude fotografiar y de ahí he sacado mis mefores fotografías de rayos nocturnos del año. Curiosamente, fue el mismo sitio donde grabé mi única tormenta decente el verano del año pasado. Llegando al final del verano, llegó la fecha del 3 de septiembre de 2023 y los avisos rojos por lluvias y tormentas que puso la AMET a toda la comunidad de Madrid y que produjo que en torno a las 3 horas a las 3 de la tarde a todos nos llegara un aviso en el móvil sobre inundaciones y a más de uno seguro que le dio un infarto. Aunque es cierto que en zonas del suroeste de Madrid se produjeron pérdidas materiales y lamentablemente humanas por culpa de las fuertes riadas que se produjeron por las tormentas, en Madrid ciudad no cayeron ni de lejos los más de 110 litros por metro cuadrado que estaban previstos para esa tarde. Ya aún así me fui a casa de un amigo a interceptar lo que se pudiera y la verdad es que fue un poco decepcionante, pero pude sacar algunos tail-labs bastante bonitos. Esa misma noche, de todas formas, llegó un frente tormentoso desde el suroeste que sí que descargó bastante precipitación por la noche y aparato eléctrico. Joder, cada vez es más intensa. Y llevamos ya 20 minutos así. Al día siguiente, el 4 de septiembre, las fuertes tormentas siguieron, comenzando con un fuerte diluvio a las 8 de la mañana, anegando muchas calles y colapsando la capital ya de primera hora de la mañana. A lo largo del día también se registraron algunos diluvios, pero nada que ver con lo que cayó el día anterior. Finalmente llegamos a la madrugada del 10 al 11 de septiembre con una tormenta que para mí es el MVP del año, porque, por fin, me aceptó directamente a mí la parte más intensa y porque fue espectacular. Tanto comenzó la noche del 10, cuando varias tormentas aisladas estuvieron rodeando la capital por diversas horas. Llegaron a pasar cerca de mí hasta 5 tormentas con fuerte aparato eléctrico e incluso una de ellas dejó bastante granizo. Más tarde, a la 1 de la madrugada del 11 de septiembre, no caía tanta agua, pero empezaron a caer rayos nube y tierra muy cercanos a mi posición, como antelación a lo que estaba por llegar esa madrugada. Finalmente, el momento estrella del año llega a las 3 y media de la madrugada del 11 de septiembre, Otra tormenta local más se formó al sureste de Madrid y pasó justo por encima de mí, descargando por la madrugada uno de los rayos más cercanos que he experimentado nunca, a escasos 300 metros y superando con creces rayos como los del 26 de agosto de 2019. La última tormenta del año registrada en Madrid llegó a la madrugada del 15 de septiembre. Un tren de tormentas pasó por encima de la capital a lo largo de toda la madrugada, descargando grandes cantidades de precipitación y rayos, haciendo que la movilidad en Madrid esa misma mañana de viernes estuviera muy reducida. Y por fin, terminada la temporada de tormentas de 2023 y entrado otoño, vino un octubre enmarcado por las precipitaciones. ¡Por fin! Aunque el comienzo de octubre fue bastante caluroso, con temperaturas de entre 20 y 33 grados, el 19 de octubre llegó a una borrasca atlántica que afectó principalmente al sur y centro peninsular. Irónicamente, los modelos predecían unos 30 o 40 litros en un día, ya que es bastante, pero el resultado del episodio fue un total de 113,5 litros por metro cuadrado en 24 horas y no hubo aviso de protección civil. ¡Hay que jodarse! Esto se debió a que, aparte de que se sobrepasaron las expectativas de la borrasca, estuvo lloviendo durante 12 horas seguidas a una intensidad moderada. Este fue el día en el que se han batido el registro de máxima precipitación acumulada en un solo día, superando los 87 litros por metro cuadrado que cayeron el 29 de septiembre de 1972. ¡Hace nada, vamos! Pero en la estación de Rivas ha dejado de funcionar el anemómetro y la veleta, así que no tenemos información sobre la velocidad del viento. Aunque ha habido más borrascas a lo largo de octubre, en total cayeron unos 181 litros en el mes, el único que grabé fue el de la borrasca Bernard, el 22 de octubre, ya que descargó en su rápido paso de sur a norte peninsular unos 45 litros de precipitación por Madrid. ¿Cuánto hemos recogido en la descripción? Y si no, pues ya lo diré. A continuación. Entrados en noviembre, hubo más borrascas y frentes que no se han dejado precipitaciones a lo largo del mes, pero que no he documentado por su irrelevancia. No obstante, ha sido mucho más divertido que el de invierno, sin ningún tipo de duda. Sobre todo por el regreso de las nieblas, que hicieron acto de presencia muchas noches, pero en especial el 16 de noviembre. Aunque en el año, en torno a los meses de noviembre y diciembre, tenemos episodios de niebla... Además, en estas fechas empecé a llevar un registro 5-minutal de los datos que otorgaban la Estación Meteorológica de Rivas-Vacia-Madrid, y toda la semana subí un resumen semanal a los shorts que me gustaba mucho hacer, ya que contenía mucha información en poco tiempo. No obstante, eso ha terminado con el resumen meteorológico de noviembre, ya que he tenido muchos problemas para seguir haciendo estos vídeos, y lo he dejado. Y sobre diciembre... ¡Qué frío y menuda mierda! Y con esto concluye el resumen anual de 2023. Volviendo a lo que he dicho al principio, ha sido un año en general aburrido, sobre todo al comienzo, pero que nos ha dejado bastantes sorpresas que han batido récords absolutos, y en general estoy satisfecho con el año, aunque para haber sido un año impar, no ha tenido tanta actividad tormentosa severa como años como 2015, 2017, 2019. Aunque ha habido una cantidad tremenda de tormentas, todas, a excepción de las de septiembre, me esquivaban. Así que fueron un poco de excepción. ¿Y qué de los números? Gracias por ver el video Gracias por ver el video